La sociedad civil y organizaciones ciudadanas tendrán todo el mes de agosto para presentar sus propuestas a ocupar el cargo de fiscal anticorrupción del estado de acuerdo a la convocatoria presentada por el congreso del estado el pasado 1 de agosto. Tenemos todo el mes de agosto para que se presenten las solicitudes, revisaremos en los primeros días del mes de septiembre y de ahí ya salga la propuesta. Con base a esta convocatoria los aspirantes o personas propuestas deberán ser mayores de 30 años, ser campechanos o en su defecto tener un mínimo de dos años de residencia en el estado, no haber sido sancionados con pena privativa o en su defecto ningún delito que atente contra el servicio público, además de gozar de probada y distinguida calidad profesional y moral, entre otras características. La recepción de propuestas será en horario de oficinas en Palacio Legislativo a partir de su publicación y hasta el día 31 de agosto. A poco más de 24 horas de haberse emitido esta convocatoria no existe hasta el momento propuesta alguna, confirmó el diputado Ramón Méndez Lanz. Con edición de José León e imágenes de Alejandro Borges, para Telemar Noticias, Antonio Ramírez. ¡Gracias!